El libro de oro de Saint Germain, capítulo 22 El estudiante tiene que comprender que lo que se llama el plano psíquico no tiene que ver en nada con la espiritualidad. Es únicamente una facultad humana que puede ser puesta en juego por aquellos seres humanos que le presten suficiente atención. Pero es de advertir que aquel que desee entrar al plano psíquico solo, consciente o inconscientemente, es mejor que no hubiera venido a esta encarnación, pues la fascinación de los fenómenos psíquicos es tan impregnante que todo aquel que se ancla en el plano psíquico no se libera en esa encarnación. Más bien, puede que necesite varias encarnaciones para liberarse. En todo nivel de conciencia hay un fragmento de verdad no reconocida, pues si no la hubiera, no le sería posible sostenerse. Sólo la verdad es eterna. La mentira existe, es posible, pero transitoria. El estudiante sincero no prestará atención a los fenómenos psíquicos de evidencia o audiencia, y tiene que comprender que él tiene que atravesar directamente por el poder de su voluntad interior, la llama azul, y su determinación, y entrar al cinturón electrónico donde se expresa únicamente la verdad. Amado estudiante, mientras explico lo siguiente, que es muy necesario, quiero que tomes la resolución de no sentir temor alguno. Dentro del pensar y sentir del nivel psíquico, actúa lo que se conoce como la fuerza siniestra en este mundo. Algunas veces, almas que han alcanzado espléndidos logros interiores, no comprendiendo la realidad de lo que estoy mencionando, han permitido que su atención se detenga o sea atraída a ese nivel por el hecho de que se les ha despertado prematuramente una de estas facultades y por razón de que una semblanza de la verdad les ha sido presentada y suficientes fenómenos como para sostenerles la atención. Después que la atención se fija, todos encuentran que la semblanza de la verdad desaparece. Uno de los atributos más fascinantes de este plano es el de las falsas profecías, las cuales hacen que el individuo haga otras más audaces aún. De cuando en cuando se cumple alguna para mantener la atención más fuertemente. Junto con ello, hay una sustancia que es introducida en el cerebro, no puedo explicarles más por ahora, lo que hace imposible que el maestro interfiera para ayudar porque implicaría actuar contra el libre albedrío del sujeto, quien ha aceptado la situación. Hay algunos casos en los que el sujeto ha comprendido el error antes de que sea demasiado tarde y ante su intensa llamada para ser liberado, uno de los hermanos ha sido enviado para ese fin. Ocasionalmente, los hay que por su gran pureza pasan a través de este plano sin conocerlo ni contactarlo. Estos individuos son realmente muy afortunados. Las fuerzas en este plano trabajan directamente sobre la naturaleza sensorial y sobre las pasiones del individuo porque es más fácil llegar allí. Aquellos seres que han perdido el dominio de su pasión, ira o sexo, se han enredado en el estrado psíquico del pensamiento y emociones y han abierto así las puertas de sus bellos y maravillosos templos de Dios. A través de esas puertas abiertas penetran las fuerzas de estrado psíquico intensificando sus pasiones hasta una condición incontrolable. Mejor hubiera sido que el individuo pisara una serpiente de cascabel. Una vez enredados en esa esfera psíquica muy a menudo quedan atados por muchas encarnaciones. ¿Y por qué? Porque hacen grabaciones en sus mundos mentales de las cuales no saben liberarse. Por consiguiente, esas almas nacen de nuevo con iguales tendencias hasta después del segundo y tercer nacimiento. Son las criaturas depravadas que se pueden encontrar a donde quiera que uno va. A veces la influencia es lo suficientemente maliciosa como para ocultarse del mundo exterior durante mucho tiempo efectuando su obra nefasta en secreto y aquí está la más lastimosa parte de esta situación que aparenta ser oculta pero que no lo está. En los altos planos hay grandes y bellas almas que voluntariamente bajan a este plano para ayudar a través de sus radiaciones y desligar a la humanidad. Hay voluntarios masculinos y femeninos pero la mayoría son femeninos. Hay bellas almas encarnadas en cuerpos femeninos que se unen en matrimonio exterior con un alma masculina que se encuentra enmarañada en esa condición psíquica para liberarlo. Si un individuo llega al punto de casarse en boda humana y llama al Dios interior y le dice si esta boda tiene por base un deseo pasional que no se efectúe gran dolor y tortura puede evitarse así. Y ahora la verdad de todo esto. Aquellos que por sus propios esfuerzos o por la instrucción que reciben llegan a comprender exactamente lo que significa la magna presencia yo soy o sea el verdadero ser de cada uno si ellos se aferran a esa verdad nunca más podrán ser arrastrados a esas discordias mencionadas a menos que sea por su propia voluntad llegando a mayores planos de actividad donde ellos saben exactamente lo que están haciendo. En los periodos de guerra se abre la puerta más fácilmente al plano psíquico por eso es que se ha observado que después de las guerras hay una mayor manifestación de pasiones incontroladas que en cualquier otro momento. Este conocimiento no debe causarle a nadie un temor especial al estrado psíquico. Si los estudiantes se encuentran en un momento dado conscientes de estar atravesándolo tienen instantáneamente que hacer conciencia. Yo soy la presencia maestra controladora y siempre victoriosa e instantáneamente se encontrarán con toda la fuerza necesaria para enfrentarse a las apariencias y atravesarlas serenamente sin temor. Jesús sugirió que esta explicación le fuera dada a todos los estudiantes en cuanto entraran a la radiación triple la que significa precisamente esta actuación esta práctica de la presencia yo soy del Padre Hijo y Espíritu Santo o la llama triple. Una de las cosas más tristes que tengo que decirte es que muchos de aquellos que tratan de hacer horóscopos están inconscientemente ligándose a la red psíquica se están haciendo sensitivos y voceros de las condiciones adversas que existen sólo en el plano mencionado. Esta es una de las actividades más lamentables porque el sed está tan inconsciente de que se ha abierto a una creencia que lo envuelve hasta el punto de que ningún argumento ni razonamiento le cambiará sus convicciones. En los pasados 20 años esto fue escrito en 1932 la astrología ha sido usada para este propósito más que cualquier otra cosa. Muchas veces el pensamiento o radiación del plano psíquico dice a través de la astrología que ciertas condiciones se manifestarán para el individuo y que no podrán ser evitadas. Si no está dicho en palabras se hará sentir. Esta es una de las razones que hicieron ocurrir el cataclismo de Atlántida y es porque los atlantes se negaron a escuchar la voz de los maestros de sabiduría que los alertaban. Yo comprendo amado estudiante que si te interesan los horóscopos puedes pensar que soy severo pero no es así. Mi amor por ti es lo suficientemente grande como para decirte la verdad pura. Si no puedes creerla tendrás que continuar tu propio camino ya que eres un ser con libre albedrío al cual no tengo deseos de atacar salvo para decirte que tengo el privilegio de señalarte el camino. Aquellos que se atengan tenazmente a su presencia yo soy no tendrán por qué temer jamás ninguna de las cosas que les he referido porque la presencia yo soy los corregirá los mantendrá firmes en el sendero verdadero de la luz remontando la escala de oro con pasos definidos precisos hasta lograr su dominio pleno y perfecto. Te aseguro amado que mi corazón sangra por aquellos que están esclavizados por la astrología pues están tan ciegos al espinoso camino que pisan que cuando la agonía de estas heridas sea insoportable será cuando ellos clamarán al cielo y con todo su ser rogarán oh Dios enséñame el camino verdadero. Amado estudiante que con tanto empeño buscas la luz tienes que saber que no hay sino una presencia que es tu invencible protección y esta es la gran presencia yo soy Dios en ti. No dejes que tu atención sea distraída por estas manifestaciones exteriores astrología numerología espiritismo o alguna otra cosa que te quite tu atención de la magna presencia yo soy que es tu ser real. Si te vuelves a él en todo momento él te guiará en el sendero de la luz con esa quietud que te permitirá entrar al gran silencio en la paz que sobrepasa toda comprensión y donde encontrarás la más grande de toda la actividad de Dios la presencia yo soy. Amado no puedes servir a dos amos a la vez y ganar victorias más adelante. Como tienes libre albedrío tienes que elegir si escoges lo externo olvidando la invencible presencia yo soy entonces aunque mi amor te seguirá envolviendo en su gran manto de protección tendremos que esperar hasta que tú mismo escojas regresar al Dios único. Si escoges tu presencia yo soy y permaneces con ella tus luchas terminarán pronto te encontrarás circulando en esa esfera de paz armonía y perfección desde donde observarás al mundo exterior con gran compasión pero nunca con lástima humana que ahoga vuestro propio crecimiento. Esto nos recuerda el antiguo dicho que reza buscad el reino de los cielos y todo lo externo te será dado por añadidura. Ese reino de los cielos es la gran presencia yo soy tu única realidad que es el dueño y dador de todas las cosas creadas y manifestadas. ¿No es extraño amado discípulo que se pueda marchar tanto tiempo en la discordia y la limitación cuando en todo momento la presencia maestra de la luz la presencia yo soy camina a nuestro lado esperando nuestras manifestaciones exteriores? Pues tal es tu privilegio amado. Aunque yo lamento que algunos no sientan aún la verdadera importancia de su presencia yo soy y que todavía buscan las cosas externas continúo esperando envolviéndolos en mi amor porque ellos tienen libre albedrío. Quizá yo sea un poco anticuado pero cuando veo individuos tan buenos y tan correctos quisiera mantenerlos abrazados a mí hasta que sientan la presencia yo soy en ellos pero eso no me es permitido pues sé muy bien que todo el que siente el deseo de asirse a lo externo tiene que hacerlo hasta que ya no sienta más ese deseo. Los estudiantes tienen que comprender que no pueden dividir la tensión entre lo externo y la presencia yo soy porque ello es la casa dividida contra ella misma y que tiene que caer tarde o temprano. Toda grandeza depende de la presencia yo soy en ella está toda la fuerza el valor y el poder ella tiene que ser el gobierno de la forma si estos benditos pudieran tan solo realizar que gran privilegio está a su alcance en poquísimo tiempo estarán librados de toda limitación. La situación es la siguiente Cuando los estudiantes preguntan si a ellos les es permitido presenciar estas comunicaciones tienen el derecho de saber lo que implica este tipo de trabajo es muy poco usual tienes que saberlo mientras el estudiante no sabe que el dios único está viviendo en su interior que es siempre ha sido y siempre será perfecto su mente y su cuerpo están en un estado de desajuste la estructura atómica es un instrumento mecánico cuyas innumerables partes tienen que trabajar en armonía y perfecta cooperación las unas con las otras los estudiantes no comprenden que cuando una labor específica tiene que ser hecha tiene que haber una preparación definida el ajuste necesario del cuerpo y el cerebro del estudiante toma semanas meses o años dependiendo de las necesidades de cada individuo jamás en la historia de la preparación del estudiante se le ha permitido entrar al círculo electrónico interior del maestro a los estudiantes se les enseña la aplicación pero nunca se acercan al círculo electrónico del maestro 30 años han sido necesarios para preparar el círculo electrónico para este trabajo de dictado no importa cuán bella sea la radiación y el amor del individuo nosotros no tenemos el tiempo con que prepararlo y ajustar la estructura atómica del cerebro y el cuerpo de los estudiantes en este periodo de crisis mundial sin embargo con su sincera determinación y el uso de la presencia yo soy se preparan para la presencia de la hueste ascendida por ejemplo supongamos que hay una persona que está dotada por su naturaleza del talento para las conferencias públicas si es que lo van a asistir los maestros ascendidos el conferencista es preparado durante 20 minutos media hora antes encerrado en un tubo de luz en el cual no entra nada sino la radiación del maestro inspirador Kakal de luz Gracias.